Bueno, estamos de regreso y la dirigencia en Michoacán del Partido Encuentro Solidario confirmó el asesinato de Carla Citlaly Herrera González, quien se desempeñaba como líder del Instituto Político en el municipio de Ario de Rosales. Según los primeros reportes, Citlaly fue asesinada en el Estado de México cuando se encontraba al interior de un hotel, esto en Jocotitlán. Y fíjese usted que también fue localizado sin vida el cuerpo del secretario general del Comité Directivo Municipal del PAN en el fuerte allá en Sinaloa, Román Quesada. En tanto, el Partido Verde Ecologista en el Estado de México aseguró que su candidato a la Diputación Federal por el Distrito de Naucalpan, José Luis Durán Reveles, sí sufrió un atentado ya que se encontraba a unos metros de su camioneta, la cual fue baleada. Bueno, y en este proceso electoral, como usted sabe, la violencia está por llegar ya a los 100 casos. Vamos a platicar con Daniela Arias, ella es coordinadora del Laboratorio Electoral. Daniela, qué gusto, gracias por tomar la llamada. Hola, qué tal, muchas gracias a ustedes por la invitación. Daniela, pues hemos visto cómo en las últimas semanas varias de las personas que se dedican precisamente a aspirantes a algún puesto de elección, pero no nada más los aspirantes, personas que están relacionadas con temas electorales han sido violentados, asesinados, pues amenazados. ¿Cómo ves la situación? Ustedes en Laboratorio Electoral, ¿qué información tienen? Bueno, nosotros al 5 de marzo teníamos un registro de 94 casos de agresiones dirigidas específicamente a personas directamente relacionadas con el proceso electoral, 41 personas asesinadas. Dentro de estas 41 personas incluimos colaboradores y dirigentes partidistas, así como familiares de aspirantes. Y de estos 41 casos de personas asesinadas, al 5 de marzo teníamos 21 aspirantes para un cargo público. Ahorita, con los últimos casos que se presentaron estos días, tenemos 22 casos de aspirantes asesinados, de los cuales 20 han sido desde el inicio del proceso electoral en septiembre. Daniela, ¿ustedes siguen considerando que este será uno de los procesos más violentos en el país, en la historia de las elecciones en nuestro país? Bueno, sí estamos viendo una tendencia al alza en el caso de agresiones, tanto asesinatos como amenazas. Tenemos 31 casos de amenaza registrados con corte del 5 de marzo y se están presentando cada vez más en estas últimas dos semanas. Esto empata con el proceso de registro de candidaturas ante las autoridades electorales, específicamente a nivel local y municipal. Entonces, ¿qué va a pasar? Que seguramente marzo va a ser un punto de inflexión para los casos de agresiones contra personas que buscan algún cargo público, que están en algún puesto de dirección en los partidos políticos. Posiblemente veamos un alza y sí nos preocupa cómo se están desarrollando las cosas en este proceso electoral. Ahora, Daniela, se ha hablado de algunos apoyos, algunos acompañamientos a los candidatos. ¿Crees que esto sea suficiente? Sí, ha habido ya más de 20 solicitudes al INE para que empiecen los protocolos de atención a posibles aspirantes que consideren que tienen algún tipo de riesgo. Sigue siendo necesaria una mayor coordinación entre los ejecutivos, tanto federal como local, con las autoridades correspondientes y con los partidos políticos para dar seguimiento a los casos. Nosotros creemos que no hay esfuerzos suficientes en este momento y que ninguno va a ser en vano cuando se trate de garantizar la seguridad de las personas que buscan participar en el proceso electoral. Ahora, llama mucho la atención que en el pasado hablábamos, Daniela, de las declaraciones, de las propuestas, de los señalamientos, de los dimes y diretes. Y ahora, dentro de todo este tema electoral, pues también se tiene que abordar la situación de violencia. Sí, bueno, es un fenómeno que ha venido creciendo desde 2018. Nos preocupan varias cosas. Uno, que se esté perdiendo la vista que los ataques no solamente vienen de grupos criminales, sino que hay muchos ataques partidistas que se están maquillando como si vinieran de grupos criminales, cuando en realidad no lo son. Es como una forma de disimularlos o maquillarlos para que no se investiguen por otros fueros. Nos preocupa también que no vemos ninguna campaña, que ninguna campaña esté atendiendo esto. Tampoco veíamos desde el inicio ningún esfuerzo partidista por garantizar algún tipo de esquema de seguridad para las candidaturas y que apenas seis años después estén empezando a tomar medidas cuando 2018 fue un caso particular de violencia electoral en México. Muy bien, pues Daniela, muchas gracias por platicar con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.